El Departamento de Policía de Cundinamarca, en el marco de Plan Choque Construyendo Seguridad y gracias al trabajo realizado por personal del Grupo GAULA de Cundinamarca y asimismo bajo liderazgo y la dirección de nuestra Fiscalía General de la Nación logró la captura de 11 personas dedicadas al secuestro extorsivo. Es de anotar que estas personas fueron judicializadas por los delitos de extorsión agravada y concierto para alinquir. Esa organización delincuencial, los del patio, tenía su modus operandi, que al interior de la cárcel, el centro penitenciario en Fusagasugá, se dedicaban a intimidar y torturar a los compañeros de patio, haciéndoles exigencias de carácter extorsivo que oscilaba entre 50 mil y 250 mil pesos, obligando a sus familiares a hacer la consignación a nombre de esos otros delincuentes. Debemos informar que tenemos, al menos dentro del acero probatorio, al menos 11 víctimas, personas que fueron extorsionadas por este grupo delincuencial. En el desarrollo de esta operación, se logró la incaptuación de tres celulares móviles, asimismo tres SIM card. De estas 11 personas que fueron capturadas, se hicieron seis imputaciones en centro penitenciario y carcelario, cinco capturas por orden judicial en la ciudad de Bogotá, y entre los cuales cuatro de ellos se encuentran con medida de aseguramiento privativo de libertad en centro penitenciario y carcelario, y una detención domiciliaria. Invitamos a toda la ciudadanía y a toda la comunidad a denunciar en las líneas 123 y en la línea 165 cualquier situación de extorsión o temas de seguridad que tengan como ciudadanos. Es importante resaltar que estamos promulgando la campaña Yo no pago, yo denuncio, para poder vivir todos en comunidad. Asimismo, como Comando Departamento de Policía de Cundinamarca, hacemos recomendaciones muy particulares a los ciudadanos. Como con el fin de evitar ser víctima de secuestro y extorsión, siempre eduque a su familia, dele consejos y medidas de autoprotección con el fin de evitar ser blanco de esos grupos delincuenciales. Asimismo, prevea y mantenga su información con toda su familia, qué contestar, cómo responder, y estar pendiente de todas estas insinuaciones que puedan hacer los delincuentes. Si recibe llamadas telefónicas por parte de extraños, no se identifique plenamente. No realice retiros cuantiosos de dinero en cajeros automáticos. Es importante prevenir esta clase de actuaciones de parte de los grupos delincuenciales.